Bienvenidos a UNITEC, tu portal al mundo de tecnología. Yo soy Anfuar. Y yo soy El Esai. Hoy le vamos a estar entrevistando al equipo que estuvo detrás del proyecto Arapuahu, que se presentó en la EXPLAB 2023. Así que sin más preámbulos, ahora arrancamos en UNITEC. Ahora me está acompañando Leticia Vásquez, que fue la creadora de este proyecto de Arapuahu, que es un fanzine que salió con realidad aumentada, que salió de lo que sería la EXPLAB 2023. ¿Verdad? Para comentar un poco a la gente que está viendo que pasa, como yo. Nunca escucharon qué es la EXPLAB. ¿Sabes que puedes contar un poquitito de qué es eso y cómo es que surgió la idea de hacer este fanzine? Genial. El EXPLAB es un laboratorio de experiencias inmersivas, que este año tuvo su tercera edición. Es un laboratorio donde cualquier persona se puede postular en diferentes categorías. Está la categoría de creadores, donde me postulé yo, la categoría de artistas y categoría de tecnólogos. Entonces es un laboratorio que se desarrolla durante tres semanas y ahí aprendemos cuáles son las tecnologías inmersivas. Nosotros trabajamos sobre este proyecto, Arapuahu, que es un proyecto que cuenta sobre lo que significa para la comunidad en Buda Guaraní, la primavera o el Arapuahu, que también coincide con su año nuevo. Y elegimos desarrollar la tecnología de realidad aumentada, que es la más accesible, digamos, con cualquier tipo de dispositivo. Ok. Y el EXPLAB dijiste que esta es su tercera edición. Sí. ¿Vos participaste ya de otras ediciones anteriores? No, no. Es la primera vez que yo participé. Quedé seleccionada, pues me dieron una beca. Gracias. Te postulas, si quedas seleccionada, te dan la beca para que vos puedas acceder a todas las clases y también desarrollar el prototipo del proyecto. Ok. Genial. ¿Y cómo fue para que, digamos, te nazca postularte esta vez que fue la tercera vez? Sí, en realidad, en años anteriores yo ya estaba como interesada en participar, pero este año creo que fue mi año porque el año pasado había terminado la carrera de cinematografía en el IPAC y tenía un proyecto sobre la comunidad en Buda. Ok. Ese proyecto era un cortometraje de stop motion que también hablaba sobre el Araplahu y las otras estaciones. Ok. Entonces, para este, para este EXPLAB de este año, me postulé con ese mismo proyecto con la idea de poder transformarlo a una experiencia inmersiva. ¿Y de dónde sale el interés para hablar acerca de los Buda guaraní y del Araplahu? Es un interés personal que yo vengo investigando hace años. También tengo otro trabajo previo, otro cortometraje documental. Siempre sobre la comunidad en Buda guaraní. Es una comunidad que a mí me interesa mucho, me llama mucho la atención y me encanta su cosmovisión. Entonces, como cineasta, me gustaría mostrar lo que es. Compartir, representar, explorar. Exactamente. Pero siempre desde el lado del respeto y con asesoramiento de la comunidad. Y hablando de respeto y asesoramiento, acá sale que sos co-creadora y que tu co-creadora justamente es Jeremy Lee, que es miembro de la comunidad en Buda guaraní. Exactamente. Con Jeremy Lee, nosotros nos conocimos este año, un poquito antes de participar del EXPILAB. Porque el año pasado, en el proyecto anterior del que comenté, yo había trabajado con su papá. Su papá es Brígido Bogado, es también Buda guaraní, es poeta, escritor y con él yo había tenido contacto para utilizar uno de sus poemas. Entonces, a partir de ahí, es como que su padre me contactó con ella y ella vino también como de cada asunción para participar del EXPILAB como co-creadora. Y acá por lo que estoy viendo, vos sos la directora, fuiste como la presidente dirigiendo todo el proyecto. Sí, sí. Y el talento de la poesía es Jeremy Lee, ¿verdad? Ella es la que escribió las poesías que están acá. Exacto. Con ella, nosotros nos encargamos de armar la estructura y poder readaptar el proyecto anterior que yo tenía a lo que queríamos llegar como prototipo en el laboratorio. Entonces, nosotras dos somos las co-creadoras del guión, digamos, y trabajamos con otros chicos que fuimos formando equipo dentro del laboratorio. Están los artistas y están los tecnólogos. Ok. Le puedo citar a mis compañeros. Sí. Está Giselle Giret, que es la desarrolladora que se encargó de armar todo lo que es la experiencia de realidad aumentada. Ok. El diseño de los modelos 3D está Miguel Olazar y Rodrigo Pavao. En ilustración y modelado 3D tenemos a Jimena Pereira. El collage y las redes sociales encargó Laura Rinaldi. La fotografía y diseño gráfico Paola Lambertín. Eretz Toledo, la grabación de sonido. El ingeniero de sonido fue Tomás Barrios. Y tuvimos un asesor de desarrollo de realidad aumentada en internacional que es Brian Chao. Ok. Genial. ¿Y cuál es el propósito de haber hecho el fanzine? O sea, dijiste explorar, ¿verdad? Exacto. Pero de un modo más concreto. Sí. Entre todas las cosas que pudieron haber hecho. ¿Por qué un fanzine? Elegimos un fanzine porque queríamos mantener la esencia del proyecto anterior que, como comenté, era un cortometraje stop motion y era un libro pop-up que contaba la historia del Taiyu y el Año Nuevo en Buda. Entonces, el papel para nosotros era súper importante mantener y mezclar también como las nuevas tecnologías con algo manual. Físico. Exactamente. Físico. Y va diciendo unas poesías de quiénes son los Muayahuaraní, que es el Arap Gahu, y da un mensaje final sobre el cuidado del voz. Porque los Muayahuaraní son los protectores del voz. Ok. Entonces, es como que queríamos. Y por lo que veo, estos disparadores que sí, que están acá, que Ampar va a ver en el siguiente bloque, están también en lo que sería tu página de Instagram. O sea, la página de Instagram de Arap Gahu. Sí. Y si, o sea, yo puedo activar con mi celular estos mismos, ¿verdad? ¿O no? Sí, en realidad, en el fanzine hay un código QR en la capa. Entonces, ese código QR vos escaneas y te lleva a una página web, que es lo que pudimos realizar como prototipo, ¿verdad? Entonces, dentro de esa página web están divididas las escenas. Una vez que vos haces clic en las escenas, podés escanear los disparadores que están o en la página de Instagram o tenés también el fanzine imprimido. O sea, que no puedo utilizar estos disparadores sin antes escanear este código QR. Exactamente. Que es genial. En la descripción igual de la cuenta de Instagram, está también el link de la página web. Entonces, vos podés acceder desde ahí. Y si te interesa, también hay una manera de descargar el fanzine para que vos puedas tener. Genial. O sea, que si vos estás en casa ahora y te interesa ver, para ver, para aprender más acerca de los muda para mí, para ver lo que es este fanzine, que podés ir a Arapuabu y os bajo en Instagram. Ahí te sale el link para que entrar, activar eso desde tu celular. Exacto. Y luego utilizas los disparadores, ya sea imprimiendo, ya que no puedes ver desde acá, desde una computadora. Y ahí podés estar descargando para ver esto también, ¿verdad? Exactamente. Ahí puedes ver la experiencia completa. ¿Hay algún otro lugar donde se pueda conseguir esto de modo físico por ahora o solamente este disco? Por ahora, no. Estamos en búsqueda justamente de tener algún tipo de fondo para hacer de verdad el proyecto que queremos hacerlo crecer. Porque la idea es que esto sea como una ayuda para la comunidad. Entonces, cuando sea real el proyecto más amplio y todo, entonces la idea es poder tener disponible para cualquier persona que pueda adquirir. Entonces, las ganancias van para la comunidad. ¡Gracias!